Trasciende presunta muerte de Arley Pérez en enfrentamiento con Marinos Culiacán. Según informes obtenidos de nuestras fuentes habría sido abatido al cantante sicario por Marinos en un enfrentamiento en la ciudad de Culiacán. El cantante Arley Pérez perdió la vida en un enfrentamiento contra la marina en la colonia Villas del Real en Culiacán. Días antes se le vinculó a los Damaso en la lucha contra los chapitos por el poder del cartel de Sinaloa. Información obtenida afirma que la ambición del LIC. Damaso y su hijo el Mini League no tiene límite y en su afán por tener el mando del cartel de Sinaloa y el control total de Culiacán han traicionado a quienes un día les dieron la mano al ordenar ejecutar a Ismael el Mayo Zambada y a los hijos del capo más poderoso Joaquín el Chapo Guzmán lo era al emboscarlo cuando se encontraban en una reunión. Así pues los aires de grandeza y necesidad de fama de los licenciados han desatado una guerra en Sinaloa y cubierto de sangre una vez más el territorio de El Chapo, sin importarles la gente inocente y mucho menos la seguridad de la población civil que se está viendo afectada por el clima de violencia que ha desencadenado estos ataques. Los damasos empezaron a hacer alianzas con otros carteles a espaldas de los de Sinaloa, ahí fue cuando la traición dio inicio y culminó cuando se supo que fueron ellos los responsables del secuestro de los hijos de El Chapo en Puerto Vallarta, Jalisco. Traiciones, abuso de poder, atropellos, robos de propiedades, hizo alianzas con gente que secuestra, asesina a quien le estorba con ayuda de Arley Pérez, quien hasta hace poco tiempo se le conocía como cantante de narco corridos, ahora sicario a la orden de los damasos. Lo que se vive en Sinaloa ha sido una guerra que se desató a causa de esta traición por parte de los damasos y ha alertado a toda la población llenándose de miedo y esperando que esto termine, cosa que nadie sabe cuando de fin, pues no se sabe hasta donde llegue esto que ha sido causado por los aires de grandeza y poder. Cabe mencionar que no sabemos la veracidad de esta información, como mencionamos al principio de la nota, el portal proporcionó esa información pero tampoco nadie ha salido a desmentirla estamos a la espera de confirmar o desmentir esta versión. la gobernador gobernador auf